Una de las estrategias de seguridad de la Administración Municipal en Celaya es disponer de 1,300 cámaras de videovigilancia de última tecnología como parte del programa Policionamiento Orientado a Problemas, donde se cumplieron varias etapas como la renovación de equipo obsoleto ya dispuesto, la colocación de postes y las primeras videocámaras de seguridad, de ahí que se avanza conforme al proyecto establecido, detalló Jesús Rivera Peralta, Secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. El tema de la videovigilancia, ahorita estamos al 60% aproximadamente, ya se colocaron todos los puntos, ahorita estamos en la colocación ya de recibiendo el equipo y colocando el equipo ya eso. Y la siguiente fase sería la conectividad y todo el manejo y a la par de eso estamos trabajando en todo el funcionamiento al interior de ese 4 y mejorar todas las instalaciones. Esa fue la primera fase, las cámaras que teníamos ya todas son renovadas al 100%, eso fue la primera fase que al final del año pasado quedaron completamente renovadas, las que ya existían, y la segunda fase fue la colocación de los siguientes puntos y ahorita la tercera fase es la colocación de las cámaras y el final ya es la interconectividad y todo eso. Como se recordará, la colocación de al menos 800 cámaras de videovigilancia de alta tecnología en puntos estratégicos de la ciudad, significa una inversión de 145 millones de pesos, donde en los dos primeros años la administración municipal aportó 45 millones de pesos y para este año contempla otros 35 millones de pesos, sin que hasta el momento se tenga el respaldo de gobierno del estado, como se anunció en un inicio. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas